Mi profesión de médico para mí es un honor, trabajar de médico y que los pacientes pongan su salud en mis manos y poder ayudarlos. Y siento una responsabilidad y espero, siempre trato que mi oficina y yo tratemos de ayudar lo más posible a todos mis pacientes. Me da mucho gusto ver a un paciente que ha tenido problemas porque no puede encontrar un médico que habla su propio lenguaje y yo le puedo ayudar y para mí es un gusto ver la sensación que sienten poder comunicarse completamente conmigo. Los pacientes que vienen a la oficina quieren checar su salud y quieren saber que están haciendo lo mejor para tener una mejor vida. Cuando termino mi trabajo, voy a mi casa, tengo cinco hijos, todos varones y bueno, siempre estamos ocupados. Todo lo que sea fuera de la casa, caminar, correr, hacer ejercicio y son muy activos los niños.